DE LA MADRE. HABLAME DE TU FACETA COMO MADRE, SABER QUE TIENES DOS PERSONITAS CON PERSONALIDADES TAN DISÍBILES Y SABER QUE DE POR SÍ NO SOLAMENTE POR LA MADRE SINO POR EL PADRE PUEDEN TENER UN CAMINO O MUY FÁCIL O MUY DIFÍCIL. ES COMPLICADO Y SÍ. SABES DESDE ANTES DE SER MAMÁ CON MI HERMANO POR EJEMPLO QUE NACIÓ CUANDO YO TENÍA 12 AÑOS FUE COMO MI HIJO NO? O SEA, YO LO CUIDABA. CUANDO ME FUI A VAY A MIA SE FUE CONMIGO, ESTUDIABA ALLÁ Y REALMENTE SIEMPRE HA DICHO QUE ES MI TALÓN DE AQUILES, MI HERMANO. SIEMPRE LO HA SENTIDO COMO MUY MÍO. A PARTIR DE QUE SOY MAMÁ, DEFINITIVAMENTE ES EL MIEDO MÁS GRANDE QUE TENGO, EL SER LA MEJOR MAMÁ QUE PUEDA CON ELLAS. NO QUIERO QUE QUISIERA QUE NO COMETER NINGÚN ERROR Y QUISIERA QUE TODO ENTRE NOSOTROS NUESTRO RELACIÓN FUERA MARAVILLOSA POR SIEMPRE, PERO SÉ QUE SON ETAPAS COMO LA QUE YO VIVÍ TAMBIÉN EN LA QUE TENDRÁN ETAPAS DIFÍCILES Y EN LA QUE A LO MEJOR LLEGARÁ UN MOMENTO EN EL QUE A LA ÚNICA PERSONA QUE NO QUIERA VER SEA SU MAMÁ. ESO ES UNO DE LOS, YO CREO QUE EL ÚNICO MIEDO QUE TENGO EN LA VIDA, TAL VEZ NO SER. LA MAMÁ QUE QUIERO SER CON ELLAS PERO SÉ QUE ES PARTE DE LA VIDA. Y COMO PAPÁ GABRIEL CÓMO ES? BIEN, LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY ORGULLOSA DE QUE ÉL ES EL PAPÁ DE MES HIJAS. PASAMOS MOMENTOS DIFÍCILES NO CON NOSOTROS COMO PAREJA SINO EN NUESTRA VIDA, O SEA MI MAMÁ, MAMÁ SOLTERA, ÉL PERDIÓ A SU MAMÁ, EL ENCONTRARNOS AHORA Y EL PODER FORMAR ESTA FAMILIA QUE TANTO AMAMOS Y POR LA QUE TANTO APOSTAMOS PARA NOSOTROS ES ES EL PASADO DE LA VIDA. ES EL PASADO DE LA VIDA. ES INVALUABLE. CUÁL PODRÍA HABER SIDO EN ESTOS 10 AÑOS DE ESTAR EN UNIÓN CON LA PERSONA QUE ELEGISTE PARA SER TU ESPOSO, DIGAMOS EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL DE VIVIR. ES QUE HEMOS PASADO TEMAS DIFÍCILES EN MUCHOS ASPECTOS, TEMAS DIFÍCILES A NIVEL PÚBLICO, EN CUESTIONES MEDIÁTICAS, TEMAS DIFÍCILES A NIVEL DE SALUD, POR EJEMPLO, CUANDO GABRIEL ESTUVO MUY GRAVE QUE ESTUVO A PUNTO DE MORIR, MUCHOS COMPLICACIONES. ¿CÓMO FUE ESE MOMENTO? ESTUVIAMOS EN MIAMÍ POR UN MES PORQUE ME HICE CIUDADANA EN ESA ÉPOCA. JUSTO REGRESAMOS ESA NOCHE, CENAMOS, NOS VUIMOS A DORMIR Y A MEDRAGO A LA MADRUGADA GABRIEL SE LEVANTABA Y SE LEVANTABA AL BAÑO Y DE REVENTE ME DICE, ME ES QUE NO VEA EL ESTÓMAGO. TIRARON EN LA CAMA Y NO PODÍA MOVERSE. LE DIJE, VAMOS AL HOSPITAL, VIVIMOS A UN LADO DEL HOSPITAL. ME LO LLEVE CASI CASI YO CARGANDO, O sea, PORQUE NO PODÍA CAMINAR. TENÍA UNA ÚLZERA REVENTADA, QUE FÍJATE COMO ES LA VIDA, ESO FUE LA CAUSA DE MUERTE DE SU MAMÁ. DESPUÉS, YA EN TERAPIA ENTREMEDIA QUE ESTUVO, ERA DIFÍCIL, ERA MUY DURO VERLO CON UN CATÉTER AQUÍ, NO PODÍA EL COMER TODAÍA, DESPUÉS DE UNOS DÍAS BAJÓ BASTANTE DE PESO TAMBIÉN, Y LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN FUE COMPLICADA Y FUE DIFÍCIL. PERO TE DIGO, YO CREO QUE SI HAY UN MOMENTO DIFÍCIL QUE PASAMOS FUE ESE. HACER, Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. CONOCÍTE A YANIC SAN EN UN HOTEL, DONDE ÉL TRABAJADO. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?